... Buenas noches, estimados asociados, colegas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional jueves minero. Esta noche tenemos el gratísimo placer de tener entre nosotros a los señores Dr. Carlos Soteo, ingeniero Serafín Pizarraga, de la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas AETO, quienes presentarán el tema Los tratamientos de terrenos con lechadas resistentes en obras subterráneas, técnicas y propiedades de las mezclas. Recordamos que las preguntas se realizarán por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formato correspondiente, agradeceremos solicitarlos a las asistentes de sala. Hacemos también de conocimiento que esta noche se realizará la firma del convenio marco de colaboración entre nuestra institución, la Asociación Peruana de Túneles y Obras Subterráneas, el Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos de España y la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas. El tema de esta noche, los tratamientos de terrenos con lechadas resistentes en obras subterráneas, técnicas y propiedades de las mismas. En realidad estamos hablando del shocker. En las obras subterráneas son necesarias muchas veces el uso de las técnicas de tratamiento del terreno para resolver problemas de arreportamiento del mismo debido a terrenos muy facturados, terrenos alterados, flujos de agua, zonas de paso de fallas, sobre escalaciones, recuerdo que todo esto se va a desarrollar en la presente conferencia. En la primera parte se presentan los problemas más habituales de esta catuística o conjunto de diversos casos y algunos ejemplos que como se han resuelto en túneles urbanos considerando los diseños y técnicas utilizadas, los controles efectuados, instrumentación instalada, etc. Para esta parte tenemos como expositor a doctor Carlos Oteo. El doctor ingeniero de caminos, es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de ingeniería de terrenos. Fue ocho años director del laboratorio de pedagogía del CEREX, del Ministerio de Fomento de España. Profesor visitante de la Universidad de Córdoba y Salta, Argentina y Ortificia de Chile. Ha dirigido 26 tesis doctorales. Director del Máster de Túneles y Obras Subterráneas de AESO. Tiene más de 300, tiene más de 300 indicaciones. Ha intervenido en numerosas obras de túneles, metros de Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Londres, Bogotá y Moscú. Por favor, doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Ingeniería de Líneas del Perú la oportunidad que me permite decirme a ustedes. Por supuesto, ustedes, por haber venido aquí, la paciencia infinita, siempre a estas horas para demostrar y escucharnos. Vamos a intentar no ser muy largos e intentar, a su vez, ser un poquito menos. Dentro de las obras subterráneas, yo no soy minero, yo soy ingeniero, parecido a lo que hay aquí, se llama Ingeniería de Líneas del Perú. Le llamamos caminos, calales y puertos. Los tratamientos del terreno, en general, se nos presentan cuando hay problemas. Nosotros queremos hacer excavaciones, embalerías, restauración de mineral, comunicación, transporte, rollo diario, despliegue. Y queremos excavar con los métodos que sean, con sistemas convencionales, controladoras, lo que desean. Pero cuando se nos encuentran zonas especiales, difíciles, pues ya el problema es. En general, todos esos problemas van asociados a algunos de los factores de tierra. Todo de una manera simple. Porque se producen cambios tensionales del terreno. Esos cambios, por eso, simplemente, son los tratamientos, esencia de anomalías, cambios, simplemente, son tónicos, que nos hacen que esas tensiones, bueno, fuimos a la escuela, nos ponían a principal vertical y la otra, a la secundaria, a horizontales, o que suele, puede ser bastante real, solo los preconsolidados, cuando empezamos a tener ciertas complicaciones geológicas, desde luego no se producen. Y lo malo es que cuando predominan las tensiones horizontales o las verticales, como además nunca serán simétricas, serán un poco desviadas, empiezan los mal comportamientos. Los mal comportamientos generalmente se notan cuando empiezan las convergencias, cuando empiezan a cerrarse los túneles. Los túneles se cierran y además se desplazan. Eso a veces no se entiende muy bien, pero si tenemos unos empujes desviados, claro que se mueven, aparte de acortarse. Y eso supone que se abran las fisuras y las de clases del terreno y se convierte esa roca, más o menos, la tira hecha petalita que estaba ahí, en algo que no tiene nada que ver, un terreno de concluido y con propiedades completamente diferentes. Y empujes mucho mayores de los puestos. Esas zonas débiles y fracturadas, pueden ser debidos son motivos, u otras cosas, generalmente necesitan tratamientos para hacer recuperar a ese medio que nos rodea parte de las propiedades que pierden. O, digamos, su despolviedad se hace muy grande, los espos se hacen fuertes. La cohesión, si es que sabemos lo que es la cohesión, porque muchas veces uno se pregunta qué es, estas cosas misteriosas que nos han enseñado, o hemos enseñado en las escuelas, yo lo sabiendo, que siempre es algo difícil de interpretar, sobre todo a medida que pasa los años, necesitamos reforzar más. Necesitamos incluir cosas de tierra en el terreno, con perforaciones agregadas que sujeten las partículas, que sujeten los bloques, las cosas, y necesitamos reforzar o cambiar el terreno. O zonas con aportación de agua, que a veces, pues, unidas a las anteriores o no. Esas zonas con aportación de agua, producen arrastres, expresiones, movimientos de frente, movimientos de paredes, y eso ni compatibles con el avance. Y muchas veces tenemos que aportar algo, que a lo mejor no es muy resistente, algo que sea imparneable, que se meta en las facturas, en los huecos, como son los silicatos y otras cosas, y digamos que, si tienen mucha resistencia, logren hacer que hay difícil, digamos, se quede el agua que necesita, a base de huecos. Eso no solo pasa con los tubos lavados, con métodos convencionales, también nos pasa con tubuladoras. Hay a veces idea de que las tubuladoras son algo misterioso, que resuelven todo. Pues, hace poco hemos tenido un túnel, una tubuladora de los objetos más grandes de diámetro, en que hemos tenido zonas muy especiales, con la aportación de agua, una de compresión enorme, y que a base de tratamientos con resinas de mi componente, ni un costo importante de no ser podados. Por supuesto, la fase o las fallas nos pueden reunir todas estas cosas, todas juntas a la vez. Y entonces, necesitamos ese tratamiento del terreno, pero, generalmente, simplificando, con una doble náida. Como ponemos aquí, refuerzo e imperialización. Puede ser solo refuerzo, puede ser solo imperialización, o las dos cofras, que es lo peor que nos puede pasar generalmente. Este es un esquema hecho a mano, valiente de mucha importancia, y que, bueno, más o menos se refiere a ámbito duano, para, digamos, pintar casística, y que ahí aparece tratamientos muy diversos, y muy diferentes. El túnel, digamos, a su izquierda, tiene una parte izquierda, o tiene típicos paraguas, que vamos a enseñar en el ejemplo, y que intentamos aislar la excavación con elementos, con talados que inyectamos, para dar resistencia o imperialización, y poder excavar por debajo, al abrigo de esas secciones. Luego tenemos, en el centro, esos de talados verdes, que es, muchas veces, lo que ocurre, cuando tenemos un tren, que hacemos muy superficial, o muy cerca de una capa muy débil, que nos puede dar una extremidad, de frente, de bobera, alrededor. Y entonces, podemos llegar a hacer, es una especie de puente, digamos, de complemento, o esquemas, no son diseños, en que reforzamos la zona sobre el túnel, y además, lateralmente, le hacemos unas paredes, para constreñir el terreno, y que no se hacía. Y, por supuesto, a la derecha, si tiene usted ya casitas cerca, de las excavaciones, pues pueden ser necesarios, direcciones, desde pocos, que aparece a la derecha, instalados en frontales, de compensación, que hacemos debajo de las casas, para levantarlas, según estamos a escapar. Al mismo tiempo. Empieza a descender, inyectamos. Sigue defendiendo, inyectamos. Y podemos hacer el túnel debajo. O si no estamos debajo de la casa, serían las otras instaladas inclinadas, desde pilotes a inyecciones, que protegen el espacio, tratan el espacio entre el túnel y el edificio, evitando que éste se vea afectado. Esto es una asimilidad, y son los grandes tipos de problemas que los puedes encontrar con mayor o menor profundidad, para que necesiten recuerdo el terreno. El problema concreto, es difícil, en dos palabras, resumir, porque va a depender de la geometría, no podemos estar cerca de una falla, que hay una falla que está cerca de la superficie, que está cerca de una ladera, en que tenemos una zona, si encima hacemos excavaciones, de comprimida, sea de forma natural o de forma artificial, y tenemos un lateral al bar descompensado. Hay tensiones internas, como decíamos antes, qué magnitud, qué dirección. Necesitamos refuerzo, o necesitamos luchar contra el agua. ¿Cuál de las dos cosas? O las dos. Entonces, eso supone la existencia, o la neutralización, de armas diferentes, de técnicas diferentes, con productos también diferentes. Cada día, se están apreciando nuevos productos, y digamos, que nos ponen a nuestro alcance, y que realmente, en este aspecto de tratamiento, necesitamos que se fóren inmediatamente, o lo más rápidamente posible, para que no se nos lleve el agua, que además tengan una ausencia agravada, que tengan exigencias, o de finura, para poder ser tratados, y una de las defensas, que hablábamos en este momento, de las casas, se hace con inyecciones, por trovera, de alta posión, o de alto, no puede hacerse con cualquier cemento, necesitan un cemento, un tipo de coñidor, un cemento de gran filura, no porque va a ser, el orden de resistencia, es que si no se atasca, y de paso, nos viene bien resistir, y tener un material, que se mezcla con el terreno, con la resistencia, una estabilidad, una estabilidad, y una estabilidad. El caso de poco, con un recubrimiento, es muy típico, en el ámbito urbano, pues puede haber exigencias, como estas, la izquierda, pues es típica, de salida, de controladoras, controladoras, por el normal, o por el círculo, por similar, con una controladora, y que a veces, el recubrimiento, es tan pequeño, que no puede haber estabilidad, un, dos metros, y esta es una solución, usada en un terreno, muy blando, en que llegamos a hacer, una, dos, o un armador encima, y que tiene parte del terreno, apoyada en pilotes, pilotes de verdad, de manera, que el terreno que queda, pues no podía hundirse, porque además, lo reforzábamos, con columnas de morcero, o con inyecciones formáticas, y encima, que paso, aprovechamos para colocar ahí, un parque de novelas, y utilizarlo como una solución, y ahorrar esto. Pero, lo que estamos haciendo, es reforzar todo el terreno superior, o la de la derecha, que lo que intenta, si se ve esa, tuve invertida, o tuve de campaña, que intenta asegurar, la estabilidad del terreno, separar el túnel, del resto, lo cual podemos tener, difíciles de novelas. En alguna ocasión, se han añadido, con el, el terreno del túnel de cemento, para, digamos, aumentar, o no definir tanto, que estamos ya, el terreno, aunque lo hemos hecho, muchas veces, sin esas, al terreno del túnel de cemento. Esa es otra solución, que no tiene nada que ver, con los tratamientos, estas de inyecciones, por ejemplo, es una solución, porque lo que era otro remedio, es, un terreno muy blando, trenar a base de drene, y conseguir un terreno mejor, antes de pasar, con una cierta precarga, en la parte superior, para comprimir el terreno, aumentar sustancias efectivas, trenar, y tener un terreno blanco. O en la parte, de la derecha, el de hacer un terraplén, que está compuesto, por otras partes. La parte, el barrón, por decirlo así, es la sustitución del terreno, por un material astilloso, el mismo que había ahí, islando, pero tratado con caña, para dar una resistencia. Y como lo que vivimos, aún así, era pequeño, teníamos terreno por allí cerca, usamos, rellenamos con un teraple, esa zona, y luego ya se revolvió. Ahora, pues vamos a ir a un ejemplo, que es una zona muy blanda, que obviamente se han usado, todos los pasos que quieran, para su terreno y ferrocarril, cerca de Málaga, atravesando el caos de Don Río, el pozo, que digamos que tenía 30 o 40 metros de segmentos, muy, muy grandes, realmente curiosos, solo esa mancha amarilla, de repente, que era, arena limosa, muy poca, y además con fagos, intercambio, justo ahí, tuvimos que hacer un pozo, un pozo que, que era de, todas las funciones, de evacuación de personas, de drenaje, de bombeo, todo lo que podía hacer, ese concentrado, y con ese terreno, muy mal, el problema es que haces el pozo, y luego pasas con la tumba de la cerca, tiene que conectarlos, y el terreno es muy grande, no tiene consistencia, y encima, pues tiene 30% de agua, y damos algo, un terreno resistente, este sería el esquema del pozo, hecho con pincelas continuas, ahí aparece el maestro de tuvegue, de pisos, para ir bajando, para las caderas, y, a su izquierda, una tumbeladora, que va a pasar después, y una zona, ahí que hemos tratado del terreno, para conseguir después, que digamos, podamos subirlo con un pequeño, este camino tenemos que hacerlo antes, si no, después, no hay posibilidad de hacerlo, desde el pozo, o sea, desde el agua limpide, desde arriba, la propia presencia, de la tumbeladora, o el tubel hecho por tumbeladora, impide faltar la parte de abajo, y hay que hacerlo antes, bueno, vamos a ver cómo se dice, primero las pantallas, pantallas, bueno, se hace una cierta excavación provisional, y se hace un cierre del recinto, que queremos conseguir, con yegrón, con esas inyecciones, con esas inyecciones, que le evitan un cemento, ya de finito, de alta cirugía, esto es el alzado, por ejemplo, ya desde, el propio pozo, se empieza a tratar, con instalados, con manguitos, y con inyección, de nitrocemento, para que te queden, darle resistencia, ya damos igual, un cemento propio, se nos tira, los cementos especiales, la cirugía, digamos, perece, el material adenoso, no queremos hacer lajas, queremos hacer, un terreno más o menos, de ingenio, y, conseguimos toda esa zona, tratada con mitos de vento, resistente, luego llegaremos con la tuñadora, y atravesaremos la zona, y por último, haremos el túnel de construcción, pero metido dentro de esa zona, por supuesto, demoliendo la entrada, ajustando el túnel, podría entrar en detalle, pero, digamos, podemos hacer, esa conexión, gracias a que hemos conseguido, un terreno mucho más resistente, con ese cemento especial, y encima, bastante impermeable, y es un sueño desajetivo, en todo caso, esto sería en planta, el pozo que se hace primero, el recinto de 10, de la zona que podemos tratar, son los colados, que ahora ya lo están inclinados, que están en planos verticales, llega el túnel, lo atraviesa, y luego ya se hace la presión, ¿vale? Parece complicado, pero el fondo, no tiene sus problemas, el terreno es muy regular, hay que asegurarse, hay que hacer algún paladro de bombeo, para ver si hay agua, no lo tengo todo siempre, hay que instrumentar las pantallas, para ver los movimientos, el túnel tiene que estar muy instrumentado, con riesgo a ver, sus disponibilidades, bueno, en la vida, el segundo ejemplo, podríamos ser lo más terrible, va a ser un túnel también urbano, en el que el problema lo da el agua, el ejemplo anterior, el agua estaba, pero no había una presión enorme, no había velocidad apenas, poca, pero principalmente buscábamos resistencia, y después en perioduría, pero totalmente resistencia, aquí, el problema lo da más el agua, el agua porque tiene velocidad, y arrastra, bueno, entonces, el suelo que hay ahí, por el material, son alternancia de arenas arcillosas, con finos, pero bueno, cuando alcanzan 35% de finos, suelen ser bastante permeadas, pero hay arenas infinos, con menos del 15%, genitas, aquí bueno, estamos hablando cuaternario, pero con esa propuesta de finos, el agua entra como quiera, y la vía coja, son capas colgadas, comunicadas desde mi lejos, una alimentación importante, y un caudal también, de consistencia de terraria, que puede arrastrar, aquí el método constructivo, no es una tumbadora, es un método tradicional, que, ambos métodos tradicionales, en Madrid, está llevado, del viejo método ciego, del siglo XIX, así que en partida, con poca, digamos, poca maquinaria, y el problema es, que el agua aparece, además en la zona de bóveda, con arrastres, que impide la escamada, este sería el esquema, el túnel, se va haciendo, por fases, la primera, la uno, luego se ensancha, se escava la zona dos, se hormigona, lo verde, el tres, de manera que, en un mismo día, el tres avance, y dejar hormigonar, el restriente, no, ya se hace una vez, porfa cuatro, se entra lateralmente, por bataches, se construyen, los hostiales, y ya por último, se escava, fuera de bóveda, y se queda. Este sistema, tiene mucha tradición, en Madrid, y por hoy, ya digo, un poco del siglo XIX, aunque ya ha mejorado, y hemos hecho, siete y pico, gigantesos en Madrid, con este sistema, y más crono, y más, más. Es fácil, conseguir, la parte es lento, pero bueno, para muchos, futuros cortos, es un sistema mágico. En este caso, un terreno con pocos finos, estaba la bóveda, con la cual, avanzaba sus siete callantes, y el callante, puede que han llegado a dos metros, con cerro de los operadores, son los que trabajan allí, los operarios, y además, con posibilidades, luego, de los operadores. Bueno, pues he diseñado, un tratamiento, esto sería el planta, a base de paraguas, sucesivos, de tipo cónico, porque tienes que hacerlo, con una sección limitada, y si lo haces, sin límite, pues, vas a excavar, por fuera, esa sección, por lo tanto, tienes que abrirte, para poder, dejar la zona tratada, de excavar dentro, y eso obliga, pues, a hacer varios paraguas, el primero, mira abierto, para intentar tratar, los primeros metros, y sucesivamente, planta, cada vez, menos oído. Lo que intenta, es conseguir una coraza, de terreno mejorado, alrededor, de donde vas a meter, la excavación. Esto sería, en planta, y ahora, que está por debajo, de edificios, el problema, es que se ha hecho mucho cuidado, porque además, cualquier desprendimiento, cualquier estabilidad, no solo puede, crear problemas, pero puede crear, dentro de, encima, de las casas, por el desprendimiento, ahí se contemplan, tres focos, los tres, dos estribos, y el centro, de los que se hizo, avance, y veis que hay varios paraguas, sucesitos, se hacía uno, se creaba un tapón de fondo, que no la veremos, y, se avanzaba, cuando se llevaba cerca, se hacía de un talado, para comprobar, si había agua, o presión, y si había agua, poco al agua, si se utilizaba. Este sería el esquema, que como se ha hecho, el trado, para mejorar, se realzaba la sección, para poder, meter, precisamente, la máquina, y su, digamos, su rodadera, digamos, donde podamos hacer, con el martillo, y atravesar, y luego colocar, los tubos, con guipos, que usábamos, botellica normal, y vamos haciendo un paraguas, con los talados, a metros, cada medio metro, y, pues, yentando, primero, la teoría, de la protección, metálica, la teoría, el hueco, la teoría, y el taladro, y luego, ya hay, taladores, inyectando, maldito mal. Pero es importante, lo que ven a la derecha, es decir, si dejáramos solo, una coraza, nos entraría el agua, por eso, y tendríamos, el mismo problema, un poco, si es muy larga, un paraguas un poco, un poco artícite, pero habríamos tenido, la ruptura, para empujar el agua, y el triféptico, alguna vez nos ha pasado, o no hacerlo, hay que hacer un tapón de fondo, y que solo se inyecta, la parte final, pero se obliga a hacer, taladros, dentro de la sección, sería un esquema, las paraguas, el tronco cónico, y la inyección del cierre, las tres líneas, pero hay que hacerlo, en toda la sección, son tres metros, lo que se cumple oportuno, y tener la securada, y a la sección, ese tapón, que va a recibir, una presión importante, una presión importante, en algunos casos, de algunos tiros, de hecho de cobrado, por 30 o 40 metros, de columna de agua, empieza a ser importante, con eso se puede conseguir, vamos avanzando, y luego, se puede conseguir, otros paraguas, todo cobrado, bueno, yo no me quiero a la verdad, porque, no, pido que no sean pocos, y que haya debate, y por eso, solo son dos ejemplos, no lo voy a hacer más, pero no vamos a ver ustedes, pero estas técnicas de inyección, que llevamos usando muchos años, tenían pocos problemas, antes de cerrarlos, las lechadas, y se tienen que ser fluidas, realmente, porque si no lo corren, hay que limpiar, todos esos paladros, para volver a inyección, normalmente, que una inyección no es suficiente, por ejemplo, en este último caso, digamos, lo que hicimos, es hacer varias fases, pero, con materiales distintos, la primera fase, fue, de inyección, de cemento, de fibra cemento, para conseguir esto, y la segunda fase, con silicatos, para conseguir la especie de bala, ya no es un aspecto, pero que se mete entre las arenas, y nos queda un conjunto, muy interesante, o bastante increíble, ni siquiera, queremos usar material, no usarlos, esas lechadas de cemento, antes, se nos llevaba el agua, y cuando tuviera velocidad, aparecían a 40 o 50 metros, y las controladas, necesitamos lechadas, que tengan una finura, que se conecten dentro del material, y que además, se aguen lo más rápido, la existencia, se duró, un tiempo muy corto, el fraguado, eso cada vez, que tenemos materiales mejores, y son, aparentemente, son algo más caros, pues a mí siempre, todo lo que se va introduciendo, es más caro, pero luego, la carestía, es verdad, si nosotros empezamos a usar, lechadas, convencionales, que tragan el fraguado, podéis encontrar, que cuando entráis, no hay palabras, se lo ha llevado todo el tiempo, la señal que hemos entrado, le hemos visto los tubos, limpios, no ha quedado nada, a ver, si se hubiera agua y velocidad, pero luego lo hemos visto, al lado de ríos, y en montecorrentes, haya un poco de importancia, necesitamos, ese material, una pelete, y además, fue de faraway, casi perfectamente, luego ya podemos añadir, en este caso, en este caso, se hizo con silicatos, con silicatos, enlente ciegos, podemos usar anticomponentes, todos esos elementos caros, pero siempre te dicen, es que es muy caro, y yo siempre contesto, ¿daría otra solución? No, barata, no, lechadas normales, pero tengo buena garantía, que he tenido casos, hace años, que usaban esas lechadas, y me han aparecido legísimas, muchas veces, no lo he resuelto, con Diego Lauti, aplicar una energía, científica enorme, pero también, si ya empieza a tener, conviene que tengan, los efectos ya, lo mínimo, pero al final, no me han venido, no me son por eso, cada vez tenemos más armas, y debemos elegir más, lo de caro barato, es una parada, aquí cada vez, que hay intervenido, en un caso de estos, es que así, no lo puedo conmigo, no lo puedo conmigo, no lo puedo conmigo, es más barata, este caso de Tulio, que os decía, que ahora, que hemos encontrado capas, digamos, complicadas, que estaban machacadas, y la propia, al final, arrastraba, y sacaba agua, y material, producía sobre escalaciones, del 100% de la sección, por un kilómetro, en un edificio, pues eso es, y con valentía, grandes cantidades, pero hemos encontrado, 1500 metros de avance, en un continente, son 7, 8,000 euros, que está bastante bien, no gasto, complementario, pero luego al final, es un 13% más, bastante más, que tan excepcionales, y claro, cuando alguien dice, es que es caro, sí, tenemos que esta solución, como se hace ahí dentro, en cada caso, otra cosa, pero no es tan fácil, bueno, cuanto mejor, explican los materiales, y la posibilidad, de adicionar, adiciones, de 40,000 euros de profesión, que te digan, esto es caro, bueno, ya ves tú, cuál es la patata, y yo te hago, y si esto es la solución, como va a ser la tienda, que te devolvamos el dinero, bueno, ahora sí ya, muchas gracias, y cualquier pregunta, luego lo recoperemos. Agradecemos al doctor Carlos Oteo, por su interesante exposición, y pasamos a la segunda parte, en la segunda parte, se expondrán, las características, propiedades, condiciones de utilización, etc., de algunos nuevos tipos, de cemento, que pueden incorporarse, en forma de, lechadas, a los tratamientos, de obras subterráneas, esto estará a cargo, del ingeniero, Serafín, y Zárraga, el ingeniero, Serafín, y Zárraga, el ingeniero superior, de organización, de la universidad, de Navarra, e ingeniero técnico, químico, por la universidad, del país bajo, director, de calidad, e investigación, del grupo, cemento, Portland, S.A. director, de 16 proyectos, de investigación, con financiamiento, externo, de presupuesto, superior, a 25 millones, de euros, en el 2014, se desempeñó, como socio, fundador, de Semen, Technology, adelante, por favor, de la universidad. Ingeniero. Bueno, primero agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, esta oportunidad, para poder explicar, algo que el doctor Carlos Soteo, explicando las tecnologías, ha comentado, se necesitan, nuevos materiales, nuevos cementos innovadores, precisamente, para esas tecnologías, y futuras tecnologías, que puedan ser, vamos a decir, más competitivas, y mejores, para los que se persiguen, en la construcción superior. Bueno, primero habré que definir, lo que es un cemento especial, porque un cemento especial, puede ser, un cemento desconocido, no es nuestra definición, esta definición, un cemento especial, es un cemento común, quiere decir, que un ingeniero, ustedes, tiene todas las garantías, cuando estén utilizando, este tipo de productos, porque están amparados, por las normas, y nosotros que los producimos también. Entonces, bueno, yo he elegido esta, de esta tabla, de la norma europea, de la N1997, porque explica, igual mejor, que la SETEM, aunque la realidad, los cementos, en todo el mundo, son muy similares. Tenemos, tenemos aquí, los componentes, el linker, la escoria de alto, las números de síndice, las piezas de ganas, las naturales artificiales, los volantes, los estilos, y etcétera. Esos son los componentes, y con sus diferentes conceptas, confeccionan la tabla de productos. Son los componentos normales. En el caso de un cemento 1, sería un cemento por la 100% de un interno. Este elemento se define, por la subcategoría, por ejemplo, en el caso de un cemento 1, o inker, y su categoría resistente, no es lo mismo un cemento 32.5, como podemos ver en este caso, 32.5, la alta resistencia inicial, con un resistente salario superior, arriba de la base a 2. Entonces, esto es lo que estamos comentando, que es una intersección, que es 2, pero que tiene además, otras con piedras. Hay que ver y tal, con esta es la serial, en nuestra definición. Entendemos que los cementos de aluminato de calcio, son cementos diferentes, no especiales. Son cementos, consideramos que de otra química. Algunos de ellos, nosotros también los producimos. Y bueno, vamos ya para pasar un poco a explicar cuáles son los cementos que se han desarrollado más innovadores en el mundo de la construcción civil, y en este caso, que se aplica, que es la construcción subterránea. El primero sería un cemento 52.5 R, que le denominamos un trabal. Como vemos, hemos comentado, si es un cemento común, quiere decir que, que es un cemento de las anteriores categorías, en este caso, es todo clinker. La categoría resistente, es 52.5 R, y bueno, ¿qué es lo que le hace especial? Que hemos dicho que tiene que tener algunas propiedades. Pues en el caso del ultraval, son sus elevadas propiedades mecánicas y el poco tiempo que necesitan para conseguirlas. Muy importante, en construcción subterránea, pero también en construcción civil. Como lo vamos a ver en muchos casos, que he puesto de ejemplos y que espero, por el tiempo que tenemos, que es reducido, poder explicarlo de una manera suelta, pero que en nuestra página web lo podrán ustedes, vamos a atender, leernos con más detalle. En este caso, por ejemplo, tenemos que en lugar de 30 megapascales a 2 días, nosotros vamos 50 megapascales en un solo día, en un ensayo normalizado. Estas son las fichas, la ficha técnica. Bueno, resaltar que además de lo que he comentado, de esas propiedades especiales mecánicas, aquí vemos que el D95 es 24 micros, quiere decir que es un microcemento. Microcementos hay 32, 12, 20, en este caso sería 24. Muy importante para lo que es la construcción civil, estabilidad de echadas, distorsión de colomas, cosas que veremos un poquito más adelante que algunos de ustedes posiblemente lo conozcan o todos, por supuesto. Bueno, ¿y qué es lo que permiten este tipo de producto, por ejemplo? Pues bueno, pues permiten cosas que, productos, resistencias mecánicas que con otros productos no se pueden conseguir. Aquí se puede ver que en 4 horas podemos conseguir 20 megapascales en función del porcentaje de un aditivo que es un aditivo un policarbo oscilato para aumentar con un superplastificante para aumentar la fluidez y reducir el agua con diferentes porcentajes. Esta es la línea del cemento de aluminato de calcio, por supuesto, más caro y que vamos a decir que tiene menos aplicaciones que el cemento porlán por temas que todos conocemos de durabilidad y vemos que podemos conseguir elevadísimas resistencias y prácticamente la diferencia está al final en los últimos apellidos. Es un ultravaleser. ¿Qué quiere decir? Que es un cemento también que da las mismas prestaciones mecánicas que el anterior pero que este es para utilizarlo en terrenos yesíferos o más habitual en construcciones marinas, resistente al agua de mar. Antes no he comentado porque se me ha olvidado pero que es el ultraval es bajo en alta el cemento bajo es muy importante sobre todo en algunos tipos de regiones geográficas y este todavía perdón y este todavía es mucho más bajo en alta el 0,40 entonces tenemos muy alta resistencia tenemos elevadísimas resistencias utilizable en terrenos yesíferos con sales agua de mar presencia de agua de mar por ejemplo en Perú que puede ser en algunas circunstancias y muy bajo en alta lice cuando tenemos áridos potencialmente reactivos. Esta sería la ficha técnica vuelvo a resaltar es un microcemento y como veremos se puede utilizar para la construcción civil y para la construcción subterránea gracias a esa propiedad. ¿Qué aplicaciones entonces tenemos en el ultravaleser? pues bueno esto es un bonito ejemplo de un puente que se está haciendo en España un puente de Garraúndias que es récord mundial de un solo arco de 384 metros de arco de luz y túnel ferroviario con lo que implica eso de vibraciones etcétera entonces sol este tipo de cementos se utiliza se utiliza en muchas situaciones como puede ser en construcción subterránea o en construcción civil cuando las obras están retrasadas necesitamos por decirlo de alguna manera correr pues son los cementos hoy día que cumpliendo todas las normativas de durabilidad etcétera pues son los cementos más rápidos tenemos muchos ejemplos por ejemplo en Polonia una una raza eónica que lo hicimos con los cementos además que se requería este tipo de vamos a decir de vamos a decir de premuras por no tener penalizaciones ¿no? esta sería esta es la obra las ventajas que vamos a decir las resistencias que pedían que pedían 45 megapascales a 8 horas y vamos a decir que gracias a ese tipo de de gran producción por utilización muy rápida de los moldes y desmoldado pues se pudo permitir ¿no? bueno en prefabricación por supuesto es el ejemplo el ejemplo ideal pues para muchas piezas que pueden ser subterráneos la prefabricación puede ser in situ o puede ser una planta de prefabricación como veremos más adelante incluso veremos un ejemplo de fabricación in situ con hormigón de central una central que tiene un molde que hace prefabricados gracias al ultraval y los hace con una tecnología y unas resistencias mecánicas y unos tiempos de entrega de los productos vamos a decir en vanguardia este es el caso esto es una planta de hormigón que se ha dedicado a hacer prefabricados en situ gracias a vamos a decir a este tipo de producto consiguiendo elevadísimas resistencias y un producto de elevada calidad por supuesto otro de los productos estrellas para este tipo de productos son las travesas de ferrocarril travesas de ferrocarril mecánicamente son los dos productos de hormigón más solicitados mecánicamente y lógicamente son productos que los que se requieren muchas veces por ejemplo el ave de Medina la Meca millones de piezas bueno pues este sería otro tipo bueno en energía por supuesto poder construir más alto poder construir offshore etcétera pues es una aplicación que en el caso de offshore con el ultraval SR en el que en el que vamos a decir las ventajas de este tipo de productos son muy grandes ¿no? bueno en puentes lo hemos visto el puente de Garrovillos tenemos un bidding en Bulgaria sobre el Danubio uniendo Bulgaria con Dinamarca tenemos Cañaveral tenemos otros puentes muy bonitos y tal y muy felicitados como el de aquí vemos por ejemplo en este caso 80 megapascales que se alcanzan en dos días o sea que son resistencias pero incluso en horas el de Garrovillas eran 45 megapascales pues en ocho horas ¿no? pues son altísimas prestaciones mecánicas en cortísimos espacios de tiempo y después por supuesto como veremos más adelante altísimas resistencias finales bueno estos son los ejemplos este de arriba es nuestro laboratorio in situ para trabajar en campo bueno este es el puente de Garrovillas Puerto Sevillaga etcétera ¿no? bueno ya entrando ya en construcción subterránea esta es una aplicación de recubrimientos de un túnel ferroviario que dice FCC en el que en el que conseguimos duplicar incluso más se podía ver incluso triplicado la velocidad de producción de de mediante vamos a decir mediante la utilización de un traval en un cofrado de un carro ¿no? y entonces conseguimos pues un ritmo dormidonado muy superior que vamos a decir de 40 a 80 metros cúbicos entonces conseguimos pues una rapidez de ejecución de la obra muy importante entonces el objetivo de este tipo de aplicación pues era la rapidez la terminación del producto es de una gran calidad y las resistencias mecánicas a corto y a largo plazo son elevadas y lo que tiene consigo vamos a decir pues es vamos a decir un importante vamos a decir factor de seguridad bueno un ejemplo estrella son las bonitas de altas prestaciones hemos estado hablando del Socrete nosotros no sabemos no sea que en Perú pero si se llama bonitas o Socrete pero en principio el Socrete es un producto en el que es un producto de una calidad pues muchas veces cuestionada pues porque tiene vamos a decir su aplicación es un interviene un operario es una técnica un poco compleja ¿no? para conseguir elevadísimas resistencias pues nosotros hemos conseguido resistencias superiores a 30 megapascales en 8 horas y a 60 megapascales en 24 horas y además tenemos una para publicar con la Universidad de Cataluña esta experiencia no lo hemos publicado anteriormente porque una de estas experiencias es con un trabal SR y un trabal SR ha sido patentado a principio de año si lo publicábamos y tal pues no nos dejaban patentarlo en la universidad que lo veremos un poquito más adelante lo voy a decir ya una de las más importantes propiedades que tiene este tipo de producto incluso los microcementos en general en este caso estoy hablando de un trabal un trabal SR pero después los otros microcementos que voy a definir también presentan una gran viscosidad los hormigones preparados con este tipo de productos principalmente si se añaden policarros y latos lo que mejora mejora muchísimo la viscosidad del material y mejora disminuir de una manera ostensible los macro defectos que son los que hacen que se reduzcan tanto las resistencias mecánicas y otra de las cosas muy importantes y desde el punto de vista económico se reduce muchísimo también lo que es el rebote cuantificar nos ha sido muy difícil porque en un túnel todos sabemos cómo se trabaja con este tipo de material bueno pero sinceramente hemos visto que los ahorros eran importantísimos tenemos que insistir más en los dos la cuantificación de la economía la mejora de la economía gracias al rebote pero muy importante en los dos aspectos disminución de defectos disminución vamos a decir de la responsabilidad del operario en el producto final y conseguir hormigones de muy altas prestaciones con una técnica que hasta ahora se puede decir que no lo permitían bueno aquí son ejemplos de diferentes gunitas en este caso tenemos este es el túnel de Verdara gunitas 65 megapascales en 24 horas tenemos algunos resultados mejores incluso bueno insisto tengo que correr un poco bueno estos son unos ejemplos también de gunitas bueno son los comentarios hemos construcción subterránea que implica pues su utilización de hormigones que se pueden considerar de construcción civil y después hablaremos de las inyecciones pero construcción civil es muy importante las gunitas son muy importantes y creemos que estos dos productos son muy interesantes en este tipo de aplicaciones porque incluso podemos considerar que entramos en una tecnología que puede dejar un producto final de alta calidad bueno este es el túnel de software en este caso conseguimos 110 megapascales en dos guías normalmente el ultraval y el ultraval SR no necesitan adiciones de humo de sílice si se añade humo de sílice o cenizas volantes son gran activadores como veremos ahora salantes de lo que son adiciones que te la necesitan tanto el ultraval como el ultraval SR bueno otros son otros ejemplos el aeropuerto de Pratt reparaciones de aeropuerto que normalmente son muy urgentes después peajes que hay cosas que vamos a hacer igual pequeñas obras pero que son urgentísimas porque no se puede parar por ejemplo una carretera la M30 de Madrid por ejemplo también se hizo una obra de ese tipo aquí hemos hecho unas experiencias de pavimentación de carreteras bueno voy a existir y voy a correr un poquito más para no para poder abreviar bueno vemos que tenemos diferentes diferentes casos y que pueden ustedes consultarnos en nuestra página web aquí tenemos lo que es pavimentación es dar unos resultados fabulosos y de hecho los túneles una de las ventajas además del recubrimiento eran precisamente los pavimentos porque los túneles vamos a decir la irregularidad de todo de todo esto pues hace que los caminos vayan muy mal pues echar pavimentos que en 6-8 horas pues también puedan avanzar pues suponen en la obra ventajas muy importantes bueno ya estas ya son pequeñas por ejemplo tenemos una reparación esta es una aplicación de reparación de baches de asfalto o sea imitamos con el hormigón incluso el color y todo del asfalto para que son pruebas que llevan ya 5 años de prueba y que han funcionado y comentar este tipo de segmentos sobre todo son muy aplicables en condiciones atmosféricas muy adversas pueden ser por ejemplo muy bajas temperaturas e incluso muy altas temperaturas en lo de altas temperaturas no me voy a impidir porque es un tema complejo químico pero en lo de bajas temperaturas los conocemos todos todos los segmentos son muy lentos cuando hay bajas temperaturas también en el caso del intervalo SR pues igual hay que hacer una obra cuando sube la marea o baja la marea entre mareas la carrera de mareas creo que se llama bueno pues este tipo de obras permite este tipo vamos a decir de soluciones bueno también permite unas tecnologías que nosotros llamamos hormigón ultra rápido que una central además de ofrecer un hormigón con una denominación que hasta aquí son los apellidos en España por lo menos de un cemento normal un hormigón armado con 40 de resistencia a 28 días con resistencia líquida etcétera pero garantizamos 25 megapascales a 8 horas o sea la oferta de una central hormigonera con este tipo de productos puede ir más allá de los productos normales tenemos también hormigón express pero tampoco entro en detalles lo tiene en nuestra página web es un producto mucho más avanzado que esto todavía bueno y ya entramos en lo que es los microcementos que ya es la parte de aplicación subterránea en la que ya entramos en lo que es el terreno de las inyecciones hemos comentado que el ultraval ultraval SR son microcementos y que se utilizan para esto y una cosa muy importante nosotros en microcementos tenemos los microcementos que ahora comentaremos tenemos un ultraval ultraval SR pero una cosa muy importante es la economía hemos innovado en hacer productos alguno que está en el mercado pero nosotros hemos desarrollado para hacerlo más barato y además tenemos ahora cementos que todavía no los hemos puesto a nivel comercial pero que son avances e innovadores muy importantes que los pondremos comercialmente en los próximos años bueno tenemos el TP32 que es un cemento como hemos dicho es un cemento común es un 3B de la lista que hemos visto europea o de la STM o sea que tenemos todas las bendiciones y encima tiene todas las partículas por debajo de 32 micras cumple el ensayo de Mars que esto es me imagino que ustedes lo conocen es que esta lechada para medir la viscosidad se hace caer un litro en este esto tiene que tardar el agua tarda 27,5 segundos pues una lechada tarda igual 33 y con eso es una referencia de cuánto de viscosas es la lechada es un ensayo muy sencillo otro es la decantación que es la separación del agua de la lechada entonces estos tenemos aquí los ensayos son unos resultados muy buenos hay en el mercado algún cemento similar a estos es cierto nosotros creo que hemos innovado en este tipo de productos hemos innovado más en el precio insistimos que siendo el mismo producto que hay en el mercado y además lo reconozco unos cementos buenísimos no voy a decir los nombres pero son reconozco son la competencia son unos cementos buenísimos pero nosotros tenemos los mismos cementos tan buenos creo que los tenemos de una forma algo más económicos bueno esto sería la ficha técnica del microcemento un poco los productos las garantías que damos etc y tenemos ya un microcemento todavía más fino que el anterior que todas las partículas son por debajo de 12 micres los mismos ensayos el comportamiento de las lechadas en función de la relación cemento-agua que aquí normalmente se utiliza he visto que en Perú siguen utilizando la relación agua-cemento y en Europa se utiliza la inversa pero bueno que son resultados muy buenos de fluidez y de decantación y la ficha técnica entonces creo que las aplicaciones de microcemento de ustedes bueno yo creo que sobre todo Carlos vamos lo conoce perfectamente y bueno es un experto y creo que ustedes lo saben nosotros lo que hacemos son los productos para que ustedes puedan tener un abanico de soluciones más amplio de los que tienen actualmente entonces bueno eso sería cómo se hace los objetivos de las inyecciones están claros no insisto pero este es por ejemplo un ejemplo de lo que comentaba un poco el doctor Carlos que en algunos casos este era unos ensayos para el túnel de pajares en España en algunos casos el agua va tan rápido que se lleva el microcemento en este caso por ejemplo utilizando nuestros microcementos con una adición de un acelerante en punta conseguíamos aquí hacíamos como una especie de arteria con sus venas y taponábamos todo y hacíamos los ensayos con diferentes soluciones aditivos y conseguíamos aquí está la tabla en la que vamos a decir conseguíamos está el caudal del río la simulación del caudal del río aquí y vamos a decir la cantidad de aditivo si taponaba o no taponaba en qué segundos taponaba toda la red esa arteria con esas venas para utilizaciones de microcementos temperaturas bajas rapidez etcétera aconsejamos utilizar el ultraval el ultraval sea tema de precio también para aplicaciones normales un poco temperaturas normales y esa rapidez pues consideramos que desde el punto de vista también de durabilidad los microbial están basados en un 80% de sescovia es menor lisiable consideramos que vamos a decir en este caso son más apuntados bueno ya entrando ya en el socrete y para ir terminando también decimos hemos hablado es cierto el ultraval el ultraval es el resto los cementos tienen una gran aplicación en el socrete podemos conseguir un gran producto muchas veces es necesario conseguir 65 megapascales en el socrete a dos horas pero muchas veces no o incluso en el hormigón de altas prestaciones o sea en el hormigón de altas prestaciones necesitamos 40 megapascales a 6 horas igual no pero si a 24 horas por ejemplo o a 8 horas etcétera entonces nosotros tenemos una tecnología que la hemos puesto aquí además aquí en Perú con unicón de que es vamos a decir utilizar nuestros productos de una manera dosificada como adicción nuestros cementos como una adicción del cemento local y con gran éxito y de esta manera una planta de hormigón en este caso pues puede tener una oferta de vamos a decir de productos de una forma optimizándolos también de forma técnica para conseguir lo que se necesita justo lo que se necesita y al precio que se necesite entonces bueno esto es una letra que yo no lo he querido quitar para que ustedes lo lean con más detenimiento en nuestra página web pero que más o menos es explicado a un poquito a un poquito mejor lo que he comentado es utilizar los microcementos y en este caso un travalio un traveserre como una adicción de un cemento local en unos porcentajes con un porcentaje de un 10% se consigue mejorar por ejemplo la microsílice tanto a corto plazo como a corto plazo ni hablar y a largo plazo un mejor también entonces ha habido muchos casos que tenemos ejemplos pero nada como probarlo no hay nada mejor nosotros en Perú ya tenemos nuestros cementos están a disposición de pruebas o sea que no hay nada más que más que empezar a probarlos y comprobar que todo lo que se dice que tenemos ejemplos en Europa muchísimos pero bueno o sea que hemos venido aquí a Sudamérica precisamente a reducir nuestro mercado bueno esto es la explicación y lo voy a pasar rápidamente para no entretenerles porque yo creo que los conceptos más importantes ya están ya están comentados y bueno este es el caso un caso de un caso de una mejora de un cemento en túnel que vemos cuáles con adicciones de un 15% de un 30% pues en resistencias iniciales sobre todo lo vamos a decir la mejora tan importante y ahora podemos ver no se ve muy bien pero es igual y los del Nicol lo saben perfectamente que por ejemplo estas son así sodas este es el 100% cemento local y así sodas ya tenemos 108 kilogramos 10 megapascales así sodas con una adicción bueno y de una manera progresiva y consiguiendo 755 kilogramos 75 megapascales contra 40 y tal entonces las mejoras son muy importantes y bueno lo hemos demostrado aquí con Unicol y bueno pues pensamos que es una oferta tecnológica a los ingenieros en este caso a los ingenieros de Miner para sus construcciones civiles subterráneas o no subterráneas y para sus inyecciones etcétera y bueno creo que ya tengo un poco tiempo ¿no? este es un ya no insistir solo comentaros les aconsejo que lean este producto es un producto innovador este es el producto más rápido que existe este cemento fragua en dos o tres minutos este es un cemento que el puente de Brooker es un cemento incluso anterior al cemento Portland puente de Brooker en la base del Estado de la Libertad está hecho con este cemento ¿qué pasó? pues que vino a aparecer el cemento Portland y este cemento pues se maneja en pequeñas cantidades porque fue algo muy rápido no se puede llevar en un camión porque en directo es muy rápido etcétera desaparecieron los hornos verticales quedó alguno y se venden en Europa a muy muy buen precio porque le gustan mucho los albañiles y para cosas muy rápidas pues es muy interesante y se vende muy caro puede ser diez veces más caro que el Portland entonces nosotros en lo que es cemento de albañilería hemos desarrollado la tecnología para producirlo ya en hornos horizontales con mejores costes etcétera y más cantidad que eso que no se trae en Europa porque no hay cantidad solo traen en el área lo fabrican en Francia y lo llevan a Inglaterra y tal y nosotros lo podemos exportar porque tenemos gran cantidad entonces en lo que es construcción subterránea tenemos algunos clientes que como manejan en pequeña cantidad entonces ha desarrollado un poco la ingeniería para practicar lechadas en pequeña cantidad porque en gran cantidad es duro pero en pequeñas cantidades lo puede meter y en uno o dos o tres minutos sin adición de aditivos ni nada ya endurece y fragua y da del orden de 15 kilogramos 25 kilogramos en 15 minutos este es un cemento muy interesante solo comentarlo vamos a seguir desarrollando sobre todo en construcciones e inyecciones comentarlo una pincelada para que ustedes lo conozcan y porque muchas veces nosotros no innovamos en lo que es la tecnología innovamos en lo que es el producto estos vienen los ingenieros y desarrollan lo que es la tecnología con el producto que hemos desarrollado bueno y muchas gracias por su atención y bueno si quieren alguna pregunta pues encantado agradecemos la excelente presentación del doctor Carlos Roteo y del ingeniero Serafín Bizarra con un fuerte aplauso Serafín Bizarra Serafín Bizarra